Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a contar una de las formas más sencillas de generar ingresos en absoluto pasivo. No tenéis que hacer absolutamente nada y que seguramente esto ya lo tenéis. Se trata de Telegram, pero es una forma de generar ingresos en cripto. Atentos, esto es criptomoneda, pero esta criptomoneda es la moneda de Telegram y vosotros podéis transformarla a dólares contantes y sonantes de manera sencilla porque la moneda de Telegram, que es el Troncoin, ya está disponible en muchos exchanges. Así que vosotros no tenéis problema porque podéis cambiarla a cualquier otro tipo de moneda, a Ethereum, a Bitcoin, a lo que vosotros queráis podéis cambiarla. Y una vez cambiada en este tipo de monedas de fácil conversión, bueno, pues las podéis cambiar a dólares y meterlas directamente en vuestras cuentas bancarias. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Hace tiempo que los dominios se venden y se compran. Un dominio puede llegar a valer miles y miles de dólares y hay dominios que no valen nada. Lo mismo sucede con Telegram. Telegram sacó hace muy poquito algo que se llama Fragment. Os lo voy a mostrar en este momento. Esto es Fragment. Esta web la creó el dueño de Telegram, uno de los dueños que le pareció buena idea comprar y vender nombres de usuarios. Nombres de usuarios. Vosotros tenéis cuando os hacéis la cuenta en Telegram hasta 10 usuarios, hasta 10 cuentas. Es decir, tenéis 10 nombres de usuarios. Y si tenéis Telegram Premium tenéis hasta 20. Los usuarios que creéis, esos nombres de usuarios, valen dinero. Valen Tone Coin, que es la moneda de esta gente, de los de Telegram. ¿Cómo podéis generar dinero? Pues muy sencillito. Lo primero, entráis a Telegram, os hacéis una cuenta y mirad el tipo de usuarios que se están vendiendo. Para que estéis listos, amigos míos, mirad, estar atentos, investigad primero. ¿Veis? Arroba Money. El arroba Money, que es el usuario que se llama Money.tml, se está vendiendo, atentos, en 84.000 tons. O lo que es el equivalente 207.000 dólares. 207.000 por un nombre que se llama Money. Los nombres más famosos evidentemente ya están pillados. Pero existen todavía muchos que la gente puede querer. Por ejemplo, si yo soy Apple y no tengo una cuenta en Telegram que se llame Apple y yo me la creo. Después la puedo poner a la venta y venderla al mejor postor. Mirad este otro, Cryptos, con ese al final, 32.500 Tone Coins. O el equivalente que son 80.300. Mirad, os voy a mostrar cómo van los Tone Coins. Eso es esta, Tone Coin. Ahora mismo está a 2.48. Mirad, mirad cómo va subiendo. Atentos, esto sube y baja. Mirad aquí, estaba muy bajita, 2.2. Pero ahora mismo está en un momento buenísimo. Esto es tiempo real. Y está en 2.48 al momento que estoy grabando el vídeo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Bueno, pues estas personas que están vendiendo sus nombres aquí en Fragment. Si reciben, qué sé yo, 11.000 Tone Coins. Por ejemplo, este que se llama Bart. Fijaros, Bart. Acaba de salir Bart en Bing, el chatbot. Y ya lo tenemos aquí. Y está en 11.025 Tone Coins. O el equivalente que serían 27.000 dólares. 27.000 dólares. Esta es el tiempo de subasta. Porque estas son subastas. Le quedan 4 días, 6 días, 4 días, 2 días, 8 horas. Japán está a puntito de terminarse. 3 horas de Chrome, Fine, Thailand. A, O, O, O. Fijaros, con 3 O's. Una A y 3 O's. 5.300. Un día, súper fácil. Así vosotros podéis hacer un nombre bueno. Buscaros un nombre que sea interesante. Y lo podéis poner a la venta. No tiene por qué hacer este tipo de nombres. Que cuestan miles y miles de dólares. Pero pueden ser otros más chiquititos. Por ejemplo, me voy a ir hasta abajo. Mirad el scroll. ¿Veis? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hay un montón. Muchísimos. Es decir, hay cabida para todos. Por ejemplo, este. Solipsia. Y este está en 21 Tones. Oye, son 51 dólares. ¿Dónde estaban? Yo lo puedo vender perfectamente por 50 dólares. Lo cual está genial. Y así, como veis, no son nombres que sean específicamente de una empresa o de una compañía. Sino nombres que son perfectamente inventados. ¿Qué necesitáis para entrar a estas subastas? Pues muy sencillo. Lo primero que tenéis que hacer es crearos una cuenta de Telegram. Lo primero. Y luego tenéis que hacer una billetera desde Tomkeeper. Este es Tomkeeper. Este es la billetera de Tomkeeper. ¿Ves? Your Wallet on the Open Network. ¿Por qué Tomkeeper? Porque es desde aquí, desde donde os van a hacer los pagos. Por ejemplo, si me voy aquí a Tom... Este es mi Wallet de Tomkeeper. Es muy fácil hacerla, ¿eh? Solo os piden un correo electrónico. Se acabó. No hace falta más. Podéis hacerla desde el PC o bien desde su dispositivo móvil. Bueno, aquí están los Tones. ¿Cómo podéis obtener o vender Tomcoin? A mí me interesa vender Tomcoin. Porque si voy a poner mi nombre aquí en Fragment y me pagan. Pues hombre, yo quiero saber después cómo venderlo. Y aquí, fíjate que para comprar los Tomcoins o venderlos necesitamos la Wallet de Tomcoin. Y una vez que tengamos la Wallet, puede ser esta. De Telegram. Tomkeeper, nuestro monedero. Mercury, Neocrypto, Guardian, Byte2Me, Moonpay, bla, bla, bla. Un montón. Si queréis el mercado peer-to-peer, tenéis Exchange. Exchange en Wallet, el Wallet de Telegram, Cryptobot y en Tomrocket. Que son tres cuentas de Telegram verificadas en las cuales vosotros podéis comprar y vender Tones o Tomcoins. Y luego los intercambios normales. ¿Veis? Está KuCoin. En KuCoin ya lo podéis hacer. En OKX. Esta es muy fácil y muy buena. Y este acepta además USDT, ETC y USDC. Elbit, Bybit, Uniswap, Pancakeswap. Que esta es súper famosa a raíz de ELA. Se hizo muy muy famosa y esta acepta de todo. Coinex, Tydesk, BitSwap, 5BTC, Megaton. Como veis hay muchas. Vosotros podéis estar tranquilos porque es una moneda bastante común. Y además de hacer vuestra cartera en Tomkeeper, tenéis que hacer la carterita en Tomkeeper, lo que tenéis que hacer también es entrar al bot de Fragment. Aquí veis Fragment, Username, bla bla bla, Fragment, bla bla bla. KuCoin, ya tienen a KuCoin, ¿Veis? Para Withdrawal. Es decir, están súper súper cubiertos. Y podéis ver que este por ejemplo, For Sale, WhyMinecraft, 80tons. Chat, GPD, 10tons. Y así, vosotros aquí seguís esto porque vienen los nombres que se pueden tradear ahora mismo. ¿Veis? Shackshack, bla bla bla, GripJoin, bla bla bla. Aquí ya tenéis todo. Tenéis que seguir apuntaros porque os lo pide. Es un grupo, ¿Eh? No es un bot, es un grupo. ¿Ves? Hay un montón. 112, 11, 11, bla 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 bla. Para seguirlo es muy fácil. Solo tenéis que dar clic en conectar con Telegram. Y luego también podéis conectar con Tom. En cuanto conectéis con Tom, mirad. Aquí os va a pedir que os conectéis con la carterita. No recibimos o almacenamos tu wallet con los logins. Bueno, ya la conectáis. Y en ese momento que queda conectada, bueno, ya podéis empezar a tradear muy a gusto con vuestros nombres. Y de esta manera podéis generar ingresos vendiendo vuestros nombres de Telegram. Atentos amigos, porque esta es una manera súper sencilla de generar ingresos sin hacer apenas nada. Telegram ya la usamos. Yo la uso desde hace mucho. Pero no se me había ocurrido que se podían vender los nombres. Y claro, puse el mío. El mío personal. Ese no le importa a nadie más que a mí. Sin embargo, imaginaros si yo hubiera puesto Money, o Cryptos, o Finance, Barth, Japan, Crowd, Find, Thailand. Esos ya están ahí. Os invito a que empecéis a trabajar. Aquí abajo os voy a poner todos los enlaces de los que os estoy hablando. Os los voy a poner. Os voy a poner el enlace a CoinMarketCap. El enlace a TomKeeper. El enlace a esta página de Tom, que es la oficial. Para que podáis tener rápidamente esta referencia. El enlace a Fragment. Y aquí ya vais a tener el enlace a Telegram. Para que podáis empezar a ganar Tones, Tom Coins. Y cambiarlos por dinerito contante y sonante. Bueno, marketers, os voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Con una forma de ganar dinero súper buena. Súper nueva. Que está funcionando. Que la gente se está ganando sus dineros. Y no tiene ninguna complicación. Salvo que es cripto. Es criptomoneda. Pero ya habéis visto que es una moneda súper buena. Súper legal. Que se valoriza bastante. Y que tiene un montón de exchange detrás. Para que podáis cambiar estos Tom Coins. A dólares contantes y sonantes. Marketers, lo dejamos hasta aquí. Os agradezco muchísimo el tiempo que tomasteis para ver este vídeo. Os envío un abrazo muy muy grande. Y os recuerdo que este año, pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!